bueno muchacho no te preocupes mire ya nos vamos ya sacamos el camioncito vamos a organizar aquí algunas cosas y javier tiene unos planes que después ya me los dirás o lo vas a compartir si ya después se lo diré solo ahorita pues me encontré un señor aquí en el pueblo y me dijo que usted que le coseque un pedazo de terreno con sus vecinos le hacen las escrituras como testigos y todo para que el día que usted quiera regresar a mazatepec tenga un lugar donde llegar es el rancho el trapiche se llama rancho el trapiche digo que me quedara o mañana que se queda o mañana puede ir a su casa le hacen una comida si fuera mañana le hacen una comida para mañana si se queda hoy le invita unas cervezas y hay una cabaña y donde quedarse y si se queda para mañana le organizan y le hacen una comida y aparte le firman ahí le hacen un papeleo para cederle un un terreno ya es un hombre con bien hecho para que si quiere un día regresar tenga donde quedarse y bueno me consigues el nombre del señor para agradecerles el rancho el trapiche se llama aquí en mazatepec el rancho el trapiche le mando el nombre del señor para yo agradecerle como sea de momento me tengo que ir pero después lo voy a considerar bueno eso me hace muy noble de él y le voy a agradecer y bueno después platicamos después te vuelvo a ver para volver a platicar lo que acordamos y platicamos y está bien gracias 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 gracias